¡Aplausos! ¡Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad! ¡Cíñeme con fuerza, por favor! ¡Deja el campo libre a nuestro amor! ¡Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros cambiará! ¡Y repito aquello que me han dicho y me dirán! Lola, 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 si bailas no estás sola, 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 si bailas no estás sola, 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 y nunca lo estarás. Casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en serio. ¡Vamos a bailar un tango y ya verás cómo cambia de color la realidad! ¡Cíñeme con fuerza, por favor! ¡Deja el campo libre a nuestro amor! ¡Vamos a bailar un tango y ya verás cómo todo entre nosotros cambiará! ¡Y repito aquello que me han dicho y me dirán! ¡Lola, Lola, 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 si bailas no estás sola, 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 si bailas no estás sola, 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 mi han dicho siempre Lola! ¡Lola, Lola, Lola, si bailas no estás sola, 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 mi han dicho siempre Lola! ¡Lola, Lola, 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 casi todo en el amor es un misterio, un poco en broma, un poco en broma, un poco en serio. ¡Feliz!